En Soda Diagnostics tenemos la posibilidad de ofrecerles a los médicos veterinarios una nueva alternativa de diagnóstico. Vamos a ofrecerles la ejecución de las pruebas de química sanguínea por la metodología de química seca. Esto nos sirve ya que evitamos las interferencias analíticas que pueden ocurrir cuando la muestra está lipémica, el paciente tiene ictericia o hay hemólisis. Entonces estas pruebas cuando tienen estas condiciones las muestras vamos a correrlas por el cárcel de los guantes que es un equipo que nos va a ayudar a dar resultados que sean totalmente válidos y certeros. Entonces una de las ventajas que tiene este equipo es el cárcel de los guantes. Por otra parte tenemos la posibilidad de ofrecerles la ejecución de la prueba SDMA. Este es un biomarcador que nos ayuda a establecer el diagnóstico precoz de la insuficiencia renal. También ayuda hacia el seguimiento de los pacientes que ya tienen un fallo renal diagnosticado o también para tener tranquilidad de que el paciente que va a cirugía no va a tener ninguna afectación por el efecto de la anestesia. Nosotros lo utilizamos acá obviamente en el Catalyst One y estas pruebas tienen algo que es muy importante que es el respaldo técnico. Todas estas pruebas están valoradas y siempre hay artículos de relevancia y artículos indexados que pueden soportar la validez de estas pruebas.